Como insuficiente calificó la senadora Jimena Órdenes Neira la propuesta sobre pensiones que presentó el presidente Sebastián Piñera y aseguró que se debe incluir el fortalecimiento del pilar solidario en el presupuesto 2019. Cabe detallar que este proyecto de ley propone aumentar la cotización de los trabajadores y trabajadoras de 10 a 14,2% de sus sueldos con cargo al empleador con una gradualidad de 8 años, incrementar el pilar solidario ideado por Michelle Bachelet para mejorar la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario en torno al 10% y permitir el ingreso de otras entidades al sistema, además de las AFP, para administrar el 4% adicional, entre otros planteamientos. La reforma al sistema de pensiones presentada por el gobierno aparece insuficiente porque no se hace cargo del problema de fondo. La respuesta en general y lo que hemos conocido a partir del anuncio es que se le da continuidad a un sistema que ha fracasado, que ha sido ampliamente criticado y cuya realidad está muy lejos de lo que fue la promesa de los años 80, de mantener los mismos ingresos, de tener acceso a espacios recreacionales y de verdad que se reconozca el trabajo que han realizado hombres y mujeres durante mucho tiempo. El pilar solidario si bien aumenta en un 10% de manera inmediata, eso significa que se pasa de un monto de 108 mil pesos aproximadamente a uno de 117, 118 mil pesos. La senadora aseguró que no existe claridad sobre los mecanismos reales de esta propuesta ni el plazo sobre el aumento de la gradualidad, añadiendo que esperar 40 años para ver si los cambios serán efectivos, no resuelve los problemas que los chilenos y chilenas tienen en el corto plazo, especialmente quienes hoy reciben una pensión mensual que no alcanza para vivir. Además, el gobierno ha hablado en varias oportunidades de la gradualidad de este proceso, pero es una gradualidad que es bastante amplia porque estamos hablando de décadas para que efectivamente se vean los resultados y creo que es un tema que es urgente de abordar. Yo quiero insistir, creo que hay un umbral ético que tenemos que acordar. Yo esperaba que un gran acuerdo nacional sea en torno al tema de pensiones y en este sentido no puede ser que la gran mayoría de las pensiones en Chile estén por debajo de lo que significa un sueldo mínimo. Lo que explica que muchos deben seguir trabajando, que efectivamente no hay un tema solidario entre generaciones, entre hombres y mujeres, entre aquellos que están trabajando activamente y aquellos que se están pensionando. Por lo tanto, hay una tarea pendiente. Yo espero que en el debate legislativo podamos avanzar en una lógica que sea más solidaria porque un sistema que va a insistir en el ahorro y la capitalización individual no es solidario. La congresista añadió que a primera vista el único aspecto positivo de esta reforma es el aumento de la pensión básica solidaria que desde su óptica debería incluirse en la Ley de Presupuestos 2019 o a través de una ley corta con discusión inmediata porque los problemas de los pensionados y pensionadas con las más bajas asignaciones se arrastra desde hace años y no puede seguir esperando por una solución, concluyó la senadora Jimena Órdenes. Gracias. 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 Gracias.